A ver Hello, hello kitty cats ¿Cómo están? Por aquí Anikad Y bienvenidos a un nuevo video Y mis kitty cats, el día de hoy Ordené una de las cosas que más ansiosa me tenía Y es que me di cuenta de que en una de estas páginas prohibidas Que ustedes ya saben que últimamente me meto mucho, demasiado Conseguí que estaban ofreciendo una cajita feliz de POMMY ¡Dios! O sea, ¿ustedes creen que yo me puedo resistir a una cajita feliz aterradora de la deep web de POMMY? Jamás en la vida, era demasiado para mí Así que el día de hoy ya la tenemos con nosotros Me llegó esta bolsa de McDonald's cerrada Y yo la abrí antes de grabar porque soy curiosa y por eso se rompió un poquito Pero perdónenme eso, no pasa nada Es que ustedes saben que yo soy muy curiosa Entonces nada, ya vi más o menos lo que tiene adentro Pero quiero mostrarles, no puedo esperar a mostrarles lo que tiene la bolsa No he visto lo que tiene adentro la cajita como tal Pero la bolsa tiene varias cosas que les va a explotar la cabeza, se los juro Hay demasiadas cosas de Digital Circus que yo no me esperaba conseguir O sea, que jamás me esperaba que me llegara de esta manera Y todo esto ocurrió porque en la página te ofrecían tres tipos de cajita feliz, misteriosa o aterradora La primera era la básica, la segunda era la media y la tercera era como la XXL Que era la que traía más sorpresas La básica traía muy poquitas, casi que ninguna La media más o menos Y la última era la que traía como más cosas sorpresas en el combo aterrador Y yo escogí esa porque quería que me trajeran todo Todo lo que fuera humanamente posible que me mandaran Así que por eso esto está llenito Ok, ya me muero por empezar a abrir esto Y por cierto, no puedo continuar sin antes mencionarles que Vean esta belleza de fondo Lo que faltaba es el nuevo fondo Ya lo tenemos aquí, ya tenemos esto listo Estuve muchos días esperando porque esto llegara Pero ya tenemos nuestra nueva área del fondo Ya está todo listo Prometo que por shorts les voy a hacer como un room tour del nuevo fondo Pero denle like allá abajito si les está encantando tanto como a mí Y ahora sí, vamos con la cajita feliz Que estoy muy emocionada Vamos con lo primero O sea, ustedes no me van a creer que esto vino aquí Pero vino aquí Lo primero que me mandaron es el peluche de Fonme No me lo puedo creer Y lo peor de todo es que siento que está súper pesado Lo cual me hace creer que este peluche tiene cosas adentro Así que muero por abrirlo Sobre todo porque jamás O sea, ustedes saben que yo siempre pido los peluches como por separado Como que me meto en las páginas Veo si los están ofreciendo Y los compro Pero jamás me había pasado que me viniera un peluche Con una cajita feliz aterradora Con una cajita feliz creepy Así que no sé, siento que este peluche puede ser diferente en todo sentido Porque nunca había hecho esto de esta forma Entonces no sé, tengo demasiadas expectativas Por lo que este peluche podría tener adentro Déjenme su comentario ahí abajito si les gustaría que yo lo abra Porque yo tengo muchas ganas Lo siguiente que nos topamos en la bolsa Es la cajita feliz Que muero porque la vean de cerca Esta cajita feliz es un espectáculo O sea, tiene imágenes demasiado increíbles Demasiado locas Y ya quiero abrirla para ver qué tiene adentro Pero ya se las voy a estar mostrando de cerca En un instante No sé si mostrarles lo otro que está en la bolsa primero O mostrarles la caja feliz primero Yo creo que primero les voy a mostrar lo que hay en la cajita feliz Así que la voy a abrir para que puedan ver todas las imágenes que tiene de cerca Ok, ya la abrí Entonces ya acá abierta Pueden ver las imágenes de cerca Empecemos mostrándoles esta imagen Miren esta imagen de acá Que es Ronald McDonald Aparentemente sentado en un circo Acompañado de todos los personajes de Digital Circus Sin excepción Está Pombie, está Ragata, está Cosmo Están todos Y arriba hay una imagen mucho más creepy De los mismos personajes Pero con una versión como más aterradora Vigilando a los de abajo O sea, súper creepy Como si fueran una versión más macabra De los mismos que están allá abajo con Ronald McDonald Muy, muy raro En esta imagen a continuación Podemos ver a Ronald súper normal Súper feliz Y es como en un circo Y arriba está Pombie en un estado en el que pareciera que estuviera a punto de ser abstraída Porque son los mismos ojos y el mismo fondo que tiene Cosmo cuando se abstrae Me parece súper loco como mezclan la alegría de Ronald McDonald con la desgracia de Digital Circus En esta imagen Creo que es la más curiosa que he visto hasta el momento Está Ronald McDonald encarcelado en una celda al fondo Mientras Pombie está completamente relajada Pensando en si se come o no su cajita feliz O sea, imagínense Pombie con una cajita feliz Yo jamás me imaginé que iba a haber una imagen como esta Ni mucho menos que para Pombie obtener la cajita feliz Iba a tener que encarcelar a Ronald Eso tuvo que haber sido una pelea muy turbia Y en esta última cara vemos a Ronald McDonald pero muy extraño Como si estuviera poseído por algún demonio O sea, súper aterrador Yo creo que cualquier niño que viera a este Ronald McDonald se aterraría de inmediato Y arriba a Kane junto a Pombie como huyendo Como volando lejos de ese Ronald McDonald gigante y aterrador Que pareciera estarlos persiguiendo Al menos eso es lo que yo interpreto Esta cara me pareció bastante aterradora y muy pero muy turbia En general yo siento que toda la cajita está demasiado turbia No sé qué opinen ustedes pero yo siento que sí Y ahora vamos a ver qué hay adentro de esta cajita feliz Me muero por saber qué le colocaron de diferente Qué tiene de extraño Porque por fuera está bien extraña Así que por dentro quién sabe Vamos a empezar revisando ya mismo las papitas Que ustedes saben que son mi parte favorita Y es lo que más me muero por comer Porque admito que tengo algo de hambre Y espero que no estén tiesas y cochinas Como las de otras cajitas felices misteriosas y aterradoras Que hemos probado A ver Ok No me puedo creer lo que estoy viendo Aquí no hay papitas Estos no son papitas O sea por un momento por el color de uno de ellos Pensé que sí Pero mira lo que trae por dentro O sea ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis papitas? Y miren aquí está el envoltorio de las papitas O sea Deberían estar las papitas aquí Miren Y esto se ve que es picante Uy no De verdad lo siento por mis amados querikats mexicanos Pero yo no soporto el picante Y esto se nota a lenguas que pica Porque hasta el olor me pica en la nariz Y esto otro pareciera ser una patata O sea pareciera ser una papa en otra forma Pero no es una papa Porque tiene azúcar No sé si llegan a ver Está lleno de azúcar No sé si es una papa llena de azúcar Pero es que la contextura tampoco es de una papa Entonces no tengo idea de qué carrizo significa esto ¿Qué significa este montón de cosas aquí en esta bolsa? O qué se supone que es esto O sea Ay no sé si probarlo o no Yo digo que mejor vamos a continuar Revisando lo que tiene en la cajita Y yo al final decido si pruebo todo o no Porque si esto empezó así Imagínense que otras cosas nos podemos topar adentro de la caja ¿Dónde están mis papas? Si yo amo las papas Ok ya va A ver Acá Ok Dice Chicken McNuggets Se supone que aquí están los nuggets Dios mío vamos a ver si hay nuggets Ah no 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 hay nuggets Miren lo que hay adentro No puedo O sea ¿Qué? Esto es lo que menos me esperaba ver aquí adentro Kirit cats O sea Dice Chicken McNuggets Y me mandaron hamburguesas Pero no cualquier tipo de hamburguesas Sino hamburguesas Gomitas Estos son gomitas de forma de hamburguesa Hay uno, dos, tres, cuatro Hay cinco de estas ¿Dónde están mis nuggets? ¿Qué es esto? O sea ¿Esto qué es? ¿La cajita feliz del mundo alterno? ¿La cajita feliz del mundo al revés? ¿O qué carrizo? Explíquenme Como es de raro El mundo de Digital Circus Igual de rara Es esta cajita feliz Ok Hay otra bolsita Que creo Sí mira Dicen Chicken McNuggets también O sea Me mandaron dos bolsas de Chicken McNuggets Ay Dios mío ¿Ahora qué será que hay aquí? ¿Un pepenillo? ¿O una bolsita de ketchup? ¿O un pan solo? A ver qué hay Ah Aquí sí hay Chicken McNuggets O sea Miren ahí están Ok ¿Y dónde están mis papas? Porque sí me mandaron algunos nuggets Y no me mandaron las papas O sea ¿Qué cajita feliz tan extraña? Ok Creo que jamás en mi vida Había visto una caja feliz tan rara como esta Voy a probar lo que se supone que hay aquí Para yo descifrar Qué es lo que le metieron a esto Porque honestamente Jamás había visto una bolsa De papitas fritas Con esto adentro Así que bueno Voy a comenzar por esto Es un enrolladito como picante A la cuenta de Uno Dos Tres Uy Kirikatsu Estos son takis Yo sé que ustedes los mexicanos Y quizá muchos de ustedes que no son mexicanos También aman los takis Pero yo no los puedo No los tolero O sea Son muy picantes para mí Ok Solo me voy a comer este entero Y ya No entiendo por qué Él pondría el takis a esto De verdad Uy Está muy picante Ahora que lo pienso Que hay dos de los tres colores de pony No sé si tendrá que ver con eso Pero Ok Ahora voy a probar esto Tiene también como un polvito Ay no sé si que se le pegó El picante O es que esto también es picante Ok Uno Dos Tres Voy Es como Es como una gomita Dulce Con un toque como frutal Pero al mismo tiempo sabe A picante Esta es la mezcla más rara que he visto en mi vida Qué cosa tan extraña Mezclar takis con gomitas Y por poco me engañan Porque yo pensé que estas eran las papitas Pero no Son gomitas Es una estafa Ok Vamos con Las hamburguesitas Estas sí se ven muy muy deliciosas Honestamente No es exactamente la hamburguesa Que viene con la cajita feliz Tradicional Pero estoy segura de que van a estar ricas Así que aquí te voy Están súper duras Cuánto tiempo tiene estos guardados Y por último Los verdaderos Ay estos no son Los verdaderos chicken McNuggets Que sí parecen ser reales Pero yo no sé en qué estado esté esto Porque honestamente Esas gomitas estaban duras Como una piedra Así que yo espero que esto no sea El caso de los nuggets Esto está al lado Aquí les voy Kirin Katz Con el nuggetsito Uno Dos Tres No están frescos Pero tampoco malos Lo único realmente McDonaldero De esta cajita feliz Es esto Y por último Tenemos el refresco Con el popote pitillo Pajita No sé Cómo más se diga en sus países Más gigante del planeta O sea Miren esto Literal Vamos a probar la bebida Esta venía a un ladito Y estuve a punto de botarla Varias veces sin querer Pero sobrevivió Así que Aquí voy Vamos a ver a qué sabe Uy no Uy no Esto sabe súper parecido A la bebida esta Que yo me tomé De Digital Circus ¿Se acuerdan? La que me causó Un poco de cosas locas O sea Es de otro color Pero sabe súper parecido O sea Tiene como el toque gaseoso Uy no Sabe demasiado parecido A esa bebida Sabe súper parecido A la bebida misteriosa De Digital Circus Que compramos en un video pasado Que si no lo han visto Vayan a verlo Para que sepan de qué hablo Pero sabe tan parecido Que esto me da más pánico Que nada Yo no voy a seguir tomándome esto Porque honestamente No quiero volver a pasar Por todo el montón de cosas Que me dieron Así que no 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 Ok Seguro se están preguntando En este momento Ani ¿Dónde está el juguete? Además del peluche O es que era el peluche Dime Ani ¿Qué pasa? ¿Te mandan juguetes? ¿Hay algo más en la bolsa? Claro que hay algo más en la bolsa Y para mí Es de las cosas más memorables Que tiene esta cajita feliz Porque el juguete Que viene incluido En esta cajita feliz Es algo que ustedes seguro No se van a esperar Ni yo tampoco me lo esperaba Y me emocionó demasiado Cuando lo vi Antes de grabar el video Así que Miren esto Nos enviaron El traje De Pony Miren Kikas Nos mandaron El traje de Pony No puedo creerlo O sea Nos podemos disfrazar De Pony Incluso trae Su propia Máscara Para que uno se disfrace De Pony Con toda la máscara Y me muero demasiado Por probármelo Porque jamás pensé Que esta cajita feliz Aterrador Iba a traer El disfraz de Pony Así que Ya mismo me lo voy a probar Ya vuelvo Y mis Kikicats Así fue como me quedó El disfraz Ay honestamente A mí me encantó Me siento súper parecida A Pony O sea Jamás pensé que me iba a disfrutar De esto Creo que es de las mejores cosas Que ha podido traer La cajita feliz Ok Si uno se mete en la máscara Técnicamente Queda así Pero No lo voy a hacer Porque no me entra bien Es muy chiquitita Pero miren que cool se ve Díganme si me parezco O no me parezco A Pony Que tal se me ve Este trajecito de bufona ¿Somos parecidas Ella y yo? ¿Sí o no? Comenten allá abajito ¿Qué les parece Mi disfraz de Pony Honestamente Creo que esta es de las mejores cosas Que me ha podido traer Una cajita feliz O sea Pony es mi personaje favorito Y jamás pensé Que me iba a ver como ella Miren Me encantó Déjenme su like Allá abajito Si estáis tan bien justo Y mis kitty cats Esto fue todo Por el video de hoy No puedo quedarme Con esta intriga Por dentro De no saber Qué es lo que tiene Este peluche de Pony Que se siente tan pesado Y tan extraño Así que en el siguiente video Que se va a estar estrenando El día jueves Aquí en el canal Voy a estar abriendo Este peluche Para ver qué es lo que tiene adentro Y qué es lo que trae Este combo De McDonald's Aterrador tan extraño Ya muero porque lo vean Así que tengan un poquito De paciencia Que ya pronto Lo van a estar viendo Subido en el canal Adicionalmente Y como siempre Te dejo mis redes sociales Por allá abajito Para que corras a seguirme Ya mismo en este preciso instante Y me acompañes también por allí Y no te puedes ir Sin antes suscribirte En el botoncito rojo De allá abajo Y activar la campanita De notificaciones Para que te enteres De primero Cuando subo nuevo video Del canal Que suele ser los martes Y los jueves Y si este video te gustó Déjame tu like Y tu comentario Que siempre los estoy leyendo Y si ya seguiste Todos estos pasos Solo me queda despedirme Hasta el siguiente video Bye Pony despídete No, yo soy Pony Así que yo me despido Otra vez Bye Bye